Para llegar a ser el club más grande del fútbol colombiano, en Atlético Nacional han tenido que soportar críticas, cuestionamientos, construir ladrillo a ladrillo, una fuerte edificación. Atrás quedaron los cuestionamientos desde la tribuna a la organización Ardila Lule. Ocho títulos en la última década respaldan un trabajo planificado, serio y ganador. Han pasado técnicos con pensamientos y filosofías diferentes, han pasado jugadores, pero la estructura del club prevalece. Nacional es una institución grande y manejada a lo grande. La de Juan Carlos de la Cuesta es una presidencia ganadora. Es la octava, gracias a Dios, y bueno, felices por este nuevo título que se lo merecía esta afición. Consolidada en lo administrativo y en lo deportivo, primero con Juan Carlos Osorio y ahora con Reinaldo Rueda. Fue una adaptación muy buena. Personalmente creí que iba a costar un poco más, y sabíamos de eso en la comisión técnica y en la junta directiva. Pero con la experiencia, el cuerpo técnico que tenemos, y los jugadores que creo que son unos grandes artífices, y unos profesionales inmensos, creo que se adaptaron muy bien al cuerpo técnico, y gracias a Dios nos dio esta alegría. Pero el tiempo para festejar es poco, y ahora se viene la planeación del próximo año con Copa Libertadores y la posibilidad de ganar cupo a la suramericana. El martes estaremos revisando todo eso. Cinco títulos de liga, dos Copas Colombia y una Superliga, reposan en la oficina del presidente verde. Trofeos a los que anhela sumar en 2016, un trofeo internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!